Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi querido hermano, hermana, que alegría poder saludarte nuevamente en el nombre del Señor y de nuestras congregaciones del Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Siempre eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Expresamos el deseo al Señor, que es nuestra oración, que Dios te bendiga, de acuerdo a su generosidad, a la fidelidad de su pacto, y también de acuerdo a tus peticiones y tus ruegos delante de Él. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Amados, leamos la porción bíblica que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, y dice, Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Es interesante y es bueno que entendamos el contexto de estos versos. Y voy a leer algunos versículos acá, porque en un sentido estoy usando este contexto para poder introducir el tema. Yo les he dicho el proceso espiritual que Dios usa conmigo en la elaboración de los mensajes. Yo estaba en comunión con el Señor y este verbo ahí conviene, me vino a mí. Y Dios me hizo ir por las Escrituras a mirar cómo se usa esa palabra, el verbo convenir. Entonces, tomo este pasaje porque aquí es muy explícito lo que yo quiero decir, pero voy a ir después a estudiar otra porción bíblica que habla de lo mismo. Y no sé cuántos mensajes el Señor nos va a dar acerca de esto, pero es muy importante lo que el Señor nos quiere decir, lo que el Señor quiere revelar. Para que entendamos un poquito el contexto de estos versículos, porque puedo decir directamente, pero no todos tienen el conocimiento bíblico. Así que por amor a todos, hago esto. Comencemos con el versículo 9 en adelante. Dice aquí, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es reis, ni los ornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora viene el versículo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Seguimos, el 13. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, ¿qué cosa es? Es un espíritu con el Señor. Y dice, vamos a seguir. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué cosa? Son de Dios. Parémonos ahí. Ese es el contexto. Parece que algunos cristianos en la iglesia de los corintios estaban usando mal su libertad cristiana con relación a este contexto. Ellos, pero Pablo insiste en que la libertad cristiana debe estar sujeta al Espíritu Santo y al criterio de lo que conviene y de lo que edifica. Algunos estaban diciendo que igual que el alimento era la vianda, como hay una relación entre la vianda y el alimento, ellos decían que relacionaban estas dos cosas, que así como el vientre es para la vianda, la vianda es para el vientre. Entonces aplicaban esto también al cuerpo y decían que hay una relación entre el cuerpo y el aspecto sexual, o sea, la licencia para el mal uso del sexo, ¿no? Pablo dice que eso no es así, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no debe ser usado para la fornicación. Que no es lo mismo el templo de Afrodita, que era la diosa Diana, que era adorada en muchos lugares de Asia, pero también en Corinto, y cuyas sacerdotisas eran prostitutas. Y en ese ambiente surge la iglesia de Corinto. Ustedes saben que nosotros somos el fruto del ambiente culturalmente. Así que el Espíritu Santo tenía que hacer una obra muy grande en Corinto como lo hace con nosotros. Todos nosotros tenemos antecedentes, venimos de ambientes donde se practican muchas cosas. Entonces el apóstol Pablo les enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que es algo que solamente debe ser dedicado a Dios y que no debiéramos de dar nuestro cuerpo a la fornicación, en este caso al desenfreno sexual. Porque la palabra fornicación en el Nuevo Testamento incluye más que una relación ilícita fuera del matrimonio. Fornicación habla de todo lo que es promiscuidad sexual. Que eran prácticas que eran muy comunes en Corinto. Entonces el apóstol Pablo en ese contexto termina diciendo en ese último versículo porque habéis sido comprados por precios. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. El Señor Jesús nos santificó delante de la justicia divina para justificación y delante de del tribunal de Dios nosotros somos inocentes y Dios nos ve y nos trata como si nunca hubiéramos pecado porque la sangre de Cristo nos limpió y Cristo fue juzgado por nosotros y expió nuestros pecados y nos redimió y así nos ve Dios y así nos trata Dios. Pero todavía estamos en el cuerpo y mientras estemos en el cuerpo es necesario que nosotros vivamos en el Espíritu y nos sometamos al Espíritu Santo para que todo lo que es adánico sea gobernado por el Espíritu sea sujeto al Espíritu ya saben que la carne no cambia pero puede ser sometida al Espíritu aún David lo entendió cuando cuando él decía líbrame de las soberbias para que no se enseñoren de mí o sea las soberbias entiendo lo mismo David fue un precursor él entendió que en realidad la naturaleza así lo dice la palabra de Dios estamos enfermos desde la cabeza hasta los pies somos una podrida llaga la naturaleza carnal es de continuo al mal así que no se puede transformar como hemos dicho no se puede renovar lo único que podemos hacer es someter la carne y el Señor pues nos ha salvado el propósito de la salvación incluye todo lo que es el hombre cuerpo alma y espíritu Pablo lo dice que nos santifiquemos cuerpo alma y espíritu y por eso dice que glorifiquemos a Dios porque fuimos comprados ya no nos pertenecemos y si ya no nos pertenecemos ya no vivimos para nosotros vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros hemos sido redimidos se pagó un precio por nosotros el precio inmensurable incomparable de la vida perfecta de Cristo así que esa es nuestra fuerza ese es nuestro motor esa es nuestra motivación la motivación nuestra es el precio que se pagó por nosotros y es el cuerpo de Cristo y el Señor nos salvó no solamente para librarnos del infierno y llevarnos al cielo sino también para que vivamos para su gloria y para su alabanza y para que vivamos como viven los ángeles que nunca han caído en la perfección del reino de Dios el pecado es extraño en la vida de Dios por eso Cristo lo clavó en la cruz y lo enterró en su cuerpo en la tumba de José de Arimatea y resucitó con un cuerpo glorificado santificado que representa a la iglesia como cuerpo de Cristo amén vamos a leer otro pasaje de las escrituras que es muy semejante y después vamos a estudiar el texto que hemos leído miremos ahora lo que vamos a primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 ahí mismo primera de Corintios 10 23 miren dice todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica ahí está otra vez el mismo contenido el mismo pasaje pero en un contexto un poco un poco diferente en los primeros versículos en el contexto desde desde el versículo 12 perdón 14 10 14 se dice por tanto amados míos huid de la idolatría ya aquí está hablando de la idolatría no no de la fornicación pero la enseñanza es la misma comencemos de ahí rapidito por tanto amados míos huid de la idolatría seguimos como asensatos os hablo juzgad vosotros lo que digo la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo siendo un solo el pan nosotros por ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan mirad a Israel según la carne los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar que digo que digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifica y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al Señor somos más fuertes que Él todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica ninguno busque su propio bien sino el del otro de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia porque el Señor es porque del Señor es la tierra y su plenitud si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga adelante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia más si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia porque el Señor es la tierra y que cosa y su plenitud sigamos la conciencia digo no la tuya sino la del otro pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro si yo con agradecimiento participo porque he de ser censurado por aquello que doy gracias si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacéptelo todo para la gloria de Dios fíjense que es el mismo principio allí la fornicación aquí la idolatría pero termina diciendo si comemos o bebemos hagámoslo todo para la gloria de Dios allí dice que el cuerpo no es para la fornicación porque es templo del Espíritu Santo y que fuimos comprados por precio hay que glorificar a Dios en nuestro cuerpo en nuestro espíritu los cuales son de Dios seguimos con el 32 no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer un resumen un cierre de lo que el apóstol Pablo quiso decir el apóstol Pablo prácticamente quiso enseñar a los corintios lo siguiente que cuando alguien adora y trae una ofrenda y sacrifica al Dios que adora está teniendo comunión con ese Dios y está participando con ese Dios y él menciona tres ejemplos él menciona el ejemplo de Israel de que los sacerdotes participan del altar para decir que no es algo no es algo ajeno el adorador tiene una relación con el Dios que adora y con el culto y todo lo que es la liturgia de ese culto tiene comunión la palabra clave ahí es comunión el sacerdote tenía comunión con Dios participaba del altar participación es comunión también los paganos cuando hacían sacrificaban los ídolos a sus dioses ellos tenían comunión con en este caso con los demonios porque los ídolos son demonios según Pablo entonces también entonces lo aplica al culto de la cena del Señor cuando nosotros tenemos la cena del Señor tenemos comunión con el Señor o sea la enseñanza es que no es no es ajeno el adorador a aquel a quien adora tiene comunión participa con el Dios quien adora tanto los paganos a los demonios como los judíos en el culto el caso del Dios verdadero cuando participaba del altar el sacerdote o los sacerdotes y nosotros cuando tenemos la cena tenemos comunión con el Señor Pablo nos enseña que no debiéramos nosotros debiéramos tener comunión solamente con el Señor y no participar de cosas que son sacrificadas a los demonios en este caso la carne sacrificada a los demonios el principio de Pablo es que no participemos de esa esa carne esos esas esas carnes que 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 se usaban en los sacrificios a los ídolos luego se vendían en las carnicerías entonces Pablo dice si usted sabe que eso fue sacrificado a los demonios no tenga comunión con los demonios participando no sea que usted pues pueda caer en en algo demoníaco esa es la enseñanza pero si si usted va a un lugar a comer y le brindan esa carne usted no lo sabe usted se come tranquila que no hay ningún problema no hay ningún problema ahora si a usted le dicen que fue sacrificado a los ídolos usted debe abstenerse por causa de la conciencia de la otra persona para no hacer un escándalo y no traer confusión a los hermanos esa es la enseñanza en general y en ese contexto el apóstol Pablo menciona el versículo 23 vamos al 23 dice todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica según Pablo hay ciertos principios que rigen la libertad de la libertad de un cristiano el principio lo primero es lo que hacemos glorifica a Dios es lo primero lo que hacemos cualquier conducta nuestra glorifica a Dios y esa es la primera pregunta en toda práctica esto es un contexto y ahí me gusta cuando estudio las escrituras explicar el contexto porque hay que ser fiel trazar bien la palabra para luego cuando vayamos a aplicar cualquier enseñanza sabemos de donde estamos sostrayendo el mensaje ya ya expliqué yo mi 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 intención no es quedarme aquí a mi lo que me interesa aquí es la palabra lo que conviene que lo voy a usar en varios mensajes como el Señor me ayude aquí es muy aquí me ilustra me ayuda muchísimo y a ustedes también me ayuda a comunicar lo que Dios quiere lo que rige toda práctica y toda decisión en la vida cristiana el principio que nos rige es primeramente que eso traiga gloria al nombre del Señor si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa que sea para la gloria de Dios tanto en el aspecto aquí en el contexto en el contexto de la fornicación y en el contexto de la idolatría ya vieron que es muy parecida a la enseñanza de Pablo pero Pablo en ambos contextos Pablo dice lo mismo todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito allí dice pero no me dejaré dominar de nada y aquí dice termina pero no todo edifica muy bien entonces estos son los principios primeramente tiene que traer gloria al nombre de Dios todo lo que practiquemos tenemos que decir esto glorifica al Señor yo creo que es una pregunta clave todo cristiano que ama a Dios y teme a Dios para poder asegurarse que algo es beneficioso que algo conviene debe decir esto glorifica al Señor la verdad que Pablo saca luz de las tinieblas porque esto es oscuro este es un contexto oscuro las prácticas paganas que era la cultura de los corintios de su idolatría y de allí vienen ellos y estaba en el proceso de la madurez en el proceso de la santificación y eso nos ayuda a entender desde aquí en adelante en este mensaje y los demás lo importante que es esa palabra lo que conviene y ese principio es fundamental si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa háganlo para la gloria de Dios creo que un cristiano que quiere agradar a Dios no se va a confundir y va a saber que hacer aunque lo que haga sea una práctica nueva si se rige por estos principios va a ser iluminado lo que conviene segundo después de la gloria de Dios es eso es beneficioso edifica mi vida espiritual contribuye a mi crecimiento a mi madurez al proceso de la santidad de la santificación o eso es esclavizante me lleva al pecado me lleva a una práctica que me va a subyugar y que es contraria a la libertad en Cristo porque para mi libertad en Cristo no es lo que yo puedo hacer y lo que me está permitido hacer sino aquello que conviene hacer y eso es lo que Pablo enseña no es que me sea lícito lícito significa que me está permitido yo tengo la libertad no es un mandamiento del Señor no hay una prohibición bíblica pero me pregunto esto añade gloria al nombre del Señor eso me beneficia en mi crecimiento en mi proceso de madurez y de perfeccionamiento o me esclaviza me subyuga eso sirve para edificar a los demás o hace tropezar a los demás porque yo pertenezco a un cuerpo yo no soy independiente yo pertenezco a un solo Dios y a un solo cuerpo y yo no soy independiente ningún miembro del cuerpo es independiente el brazo no es independiente los ojos no son independientes los oídos no son independientes y aunque los pies caminan y se llevan a todo el cuerpo tampoco son independientes todo el cuerpo todos los miembros están unidos están ligados y trabajan en comunidad en armonía todos y así debiéramos de procurar el bienestar y la edificación de nuestros hermanos ustedes vieron este contexto esta es una enseñanza que así es muy conocida es muy clara no hay que añadir más a esto pero hay una connotación muy grande en ese verbo en toda la Biblia lo que conviene hacer y yo le pido al Señor que me ayude este el el verbo convenir se usa hay varios varios varias palabras griegas pero esta que estamos estudiando es la palabra griega el verbo sumfero sum es con y fero es llevar pero esta palabra significa lo que es provechoso lo que es útil lo que es lo mejor lo que es beneficioso lo que es provechoso en castellano el verbo convenir significa ser una cosa una persona buena adecuada o útil para alguien o para algo por ejemplo debes hacer lo que más convenga a tu salud lo que sea más útil más adecuado más provechoso a tu salud es un verbo muy conocido lo que conviene ahora lo que conviene desde el punto de vista tanto natural como espiritual tiene tiene una trascendencia muy grande y eso es lo que queremos estudiar creo que el señor me va a guiar en el orden no estoy hablando de este tema sino de los demás quiero que comencemos a estudiar aquello todo lo que dije ahora es una introducción a los a los temas ahora entramos en en el tema de hoy Juan capítulo 11 Juan capítulo 11 voy a leer el texto y después leo el contexto el texto es el versículo 50 esto lo dijo Caifás ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca eso lo dijo Caifás ahora vamos a leer el contexto ese es el texto ahora viene el contexto comencemos con el versículo 45 hasta el 53 entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él parense ahí todo el capítulo 11 está hablando de la resurrección de Lázaro ese es el contexto la resurrección de Lázaro impactó grandemente a toda Judea se corrió la voz del milagro porque Lázaro tenía tres días que había muerto y eso era aquello un milagro muy contundente muy poderoso entonces muchos vinieron y dice dice la Biblia que venían venían no a ver a Jesús sino a ver a Lázaro porque a Jesús lo veían predicando pero dice querían ver a aquel que había muerto y que ahora había resucitado entonces ese es el contexto entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María a los que estaban ahí y vieron lo que lo que hizo Jesús creyeron en él y dice 46 pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho y se armó el problema entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron que haremos porque este hombre hace muchas señales si le dejamos así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación entonces Caifás uno de uno de ellos sumo sacerdote aquel año les dijo vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca y miren lo que dice esto no lo dijo por sí mismo sino que como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos así que desde aquel día acordaron matarlo vamos a estudiar esto a veces el Señor nos ayuda a entrar en la connotación de lo que conviene nosotros los cristianos nos regimos por lo que conviene Dios nos enseña por toda la escritura que debiéramos de regirnos siempre por lo que conviene tanto en lo natural es sabio regirse por lo que conviene lo que es provechoso lo que es útil lo que edifica pero más todavía en lo espiritual si siempre si siempre pensáramos en lo que conviene no fuéramos tan insensatos cometiendo tantos errores como los cometemos miren este contexto yo voy a regirme aquí porque voy a tener que estar subiendo y bajando allí yo veo acá y me proyectan allá después miren esto ya saben ustedes el contexto de la resurrección de Lázaro y que fueron y comunicaron a los líderes de Israel lo que Jesús había hecho entonces entraron en una gran preocupación entraron en un gran temor político y religioso el temor religioso el terremot religioso es este hombre hace muchas señales si lo dejamos todos van a creer en él Jesús constituía para ellos una amenaza religiosa eso es muy común entre los hombres tú eres líder en un lugar y tú comienzas a mirar a otro que está creciendo más que tú o igual que tú o que está dividiéndote la atención de tu pueblo tú comienzas a preocuparte es tendencia humana no debe ser así en el reino de Dios no debe ser así desde el punto de vista espiritual pero así es de acuerdo al corazón del hombre el hombre quiere tener la prioridad la deferencia la atención el liderazgo y todo lo que sea una amenaza constituye un temor y eso pasó con los líderes de Israel ellos dijeron ¿qué va a suceder? nosotros Caifás yo soy el sumo sacerdote nosotros somos aquí el concilio somos los líderes de esta nación aún los romanos nos reconocen como los líderes espirituales de esta nación este maestro hace muchas señales este hombre hace muchas señales y el pueblo se va a emposeer este milagro es demasiado poderoso muy contundente si esta noticia llega a toda la nación hebrea indiscutiblemente van a reconocer a este hombre como el Mesías y lo van a seguir entonces entró el temor tenemos que hacer algo el otro peligro es político si toda la nación lo ve a él como el Mesías y lo declaran rey y lo aclaman Roma se va a meter en un tremendo temor y van a venir y van a destruir nuestro templo y se van a y van a y todos estamos en peligro con Roma entró el temor esa es la manera de Caifás pensar pero pero Caifás según la interpretación de Juan está diciendo eso como un ser humano religioso hipócrita porque porque Caifás era el líder de la nación y debiera alegrarse de que llegó el Mesías porque estaban esperando al Mesías y si el Mesías llega y si es verdad que él es el Mesías entonces esos temores no deben existir todo lo contrario debiéramos celebrar disfrutar y seguirlo a ver hasta 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 donde Dios nos nos lleva a través de él pero como no tenían el corazón de Dios y y amaban la posición como dice en otro contexto amaban más la gloria del hombre que la gloria de Dios pues aunque estaban aunque sabían que Jesús venía de Dios como como dijeron maestro sabemos que tú vienes de Dios porque nadie hace esas obras que tú haces si Dios no es con él o con esa persona así que los milagros las obras que tú haces evidencian que tú vienes de Dios y que eres más que un profeta pero él pero ellos ellos amaban sus posiciones y no querían perderlas porque amaban más la gloria de ellos que la gloria de Dios y es algo irónico que están ahí para dirigir al pueblo hacia Dios y esperan un Mesías para que Israel sea lo que Dios quiere que sea Israel estoy hablando desde el punto de vista del concepto de ellos porque ellos no entendían que el Mesías tenía que venir primero a expiar los pecados y después a reinar ellos no lo entendían estoy poniéndome en el lugar de ellos y lo están esperando como ellos lo esperaban los judíos esperaban que el Mesías iba a venir iba a vencer a Roma iba a vencer a todos los poderes iba a reinar y ahora este hombre está pensando diferente ahora el temor no es a Roma ahora el temor es aquel a quien Dios ha enviado y aquel a quien ellos esperaban no tiene sentido y aprendemos mucho porque Dios a través de la palabra y a través de las experiencias y las reacciones y la conducta de los hombres en el contexto bíblico nos revela también nuestros corazones porque así se piensa cuando la posición nuestra es en riesgo a nosotros no nos importa Dios ni lo espiritual ni nada lo que nos importa es no perder mi lugar no perder el respeto no perder la admiración no perder mi posición así piensa el hombre y ese es el padre nuestro de cada día eso es en la iglesia muy común sacrificamos el propósito de Dios sacrificamos el bienestar de la iglesia sacrificamos la gloria de Dios sacrificamos todo lo divino con tal de que yo siga siendo para los demás lo que soy por eso Dios nos ha enseñado la vida del reino donde la voluntad de Dios prima por encima de la nuestra la gloria de Dios prima por encima de la gloria del hombre y cuando como somos de Dios cuando triunfa la justicia nos gozamos cuando triunfa la verdad lo celebramos no importa quien Dios use si lo usa con el mismo propósito el propósito de la gloria de Dios el propósito de cumplir el designio divino me voy a alegrar como dijo el bautista él conviene crecer más a mí menguar ese es ese es el espíritu correcto ese es el espíritu correcto cuando alguien se separa de nosotros por alguna razón la tendencia es crucificar a esa persona acabar con esa persona denigrar a esa persona porque ya no es no 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 pertenece a nuestra organización a nuestro concilio a nuestra casa espiritual y los los acabamos pero no nos vamos no nos damos cuenta que cuando nosotros golpeamos a un hermano estamos golpeando a Cristo que cuando nosotros nos levantamos y deseamos que fracase a alguien por ejemplo que tenga el ministerio estamos deseando que Cristo fracase es que somos locos somos locos yo le he dicho a personas que se han separado de nosotros oro para que para que aunque yo sé que están rebeldes yo sé que tienen un camino equivocado no porque se separaron de nosotros sino porque se salieron del propósito de Dios pero le deseo lo mejor porque yo digo si ustedes si en este en singular si tú fracasas yo fracaso ¿por qué? porque somos miembros del mismo cuerpo peleamos en el mismo ejército y seguimos el mismo propósito y un cuerpo no está dividido amén y en el caso mío se revela un hijo ministerial y yo esa persona duró muchos años yo dándole dándole servicio yo estoy perdiendo 30 años de sacrificio formando esa vida porque él va a desear que fracase simplemente para decir porque se reveló me fue mal es que somos locos somos locos las emociones se apoderan de nosotros estamos extraviados totalmente no sabemos ni a favor de quien estamos ni en contra de quien estamos el que golpea un miembro del cuerpo de Cristo a Cristo mismo golpea porque Cristo es la cabeza de ese miembro la cabeza del cuerpo que es la iglesia amén miren a Abraham cuando decía si se va a la derecha y se va a la izquierda y se va a la izquierda y se va a la derecha somos hermanos no peleemos que Dios te bendiga está hablando en el antiguo testamento en el nuevo con Cristo mucho más dígale hermano no estoy de acuerdo contigo creo que no hiciste bien pero te deseo lo mejor que Dios te prospere que no te tome en cuenta esto que yo creo que es un error que no te lo tome en cuenta que tú sigas triunfando porque si Dios yo pido perdón para que Dios no me tome en cuenta mis errores tampoco voy a a pedir que te condene a ti y que a mí me exonere eso es egoísmo eso no es amor tenemos que saber de parte de quien estamos si una persona tiene la gracia de Dios tiene la mía aunque esté en contra mía que importa que esté en contra mía quien soy yo nadie pero lo importante es que no esté en contra de Cristo amén recuerdan a Juan que Dios Señor vimos a alguien ahí que echa demonios en tu nombre y predica en tu nombre y le dijimos que se parara porque no nos sigue oh Juan el que habla bien de mí no va a estar en contra déjalo tranquilo hay que no pertenece al concilio digo al concilio no importa es que nosotros tiene que ser el amanecer de la esperanza tiene que ser mi concilio a lo que yo pertenezco es bueno que honremos nuestro ministerio pero entendamos que la iglesia de Cristo enude en el mundo entero amén no puedo entrar en contra de mis hermanos bautistas porque son mis hermanos no puedo denigrarlos porque me estoy estoy denigrando a Cristo eso es fácil porque están por allá pero cuando eso es una persona como Bernabé y Pablo que se separaron y como habla Pablo después de Bernabé cosas lindas de Bernabé y de Marcos porque amados Dios no se mete en los pleitos nuestros todo padre quiere que sus hijos se reconcilien no que peleen y cuando yo vea a una persona un ministro de Dios un profeta aunque no esté profetizando lo mismo que yo profetizo ni tenga el mismo énfasis que yo bueno Dios juzgará a cada uno no sea que oponiéndome a alguien me esté oponiendo a Cristo y yo soy de Cristo y tú eres de Cristo y debemos ser defensores de lo que es de Cristo y estoy sacando la enseñanza porque en el ejemplo de Caifás como líder aprendemos nosotros mucho como debiéramos de gozarnos que viene alguien y hace y hace milagros poderosos en el nombre del Señor el Dios de Israel está siendo glorificado pero él pensaba en una manera distinta ahora ahora hay otra enseñanza eso terrible ese plan diabólico que aparentemente dijo les dijo ignorantes ustedes no saben nada piensen en esto es necesario que se muera uno solo vamos a sacrificarlo a él para salvar a la nación o sea desde el punto de vista de su razonamiento era un pensamiento diabólico pero el Dios soberano escuchen ahora pero Juan dice que él estaba hablando así dice que no hablaba por él mismo sino que como era el sumo sacerdote estaba profetizando como se podía creer que esta esta maña esta ese pensamiento tan humano tan carnal tan diabólico porque de acuerdo a su intención y a lo que él quería defender y su odio a Cristo esto no estaba nada en armonía con Dios pero aprendemos otra cosa aprendemos lo que significa cuando una persona tiene un manto cuando una persona tiene autoridad cuando una persona fue apartada y consagrada para Dios que también hay ese era un demonio pero era el sumo sacerdote tiene eso como decía David de Saúl no tocaría el unquido de Jehová no por él Saúl es lo que es pero tiene la unción del santo no es a él tanto que yo respeto sino lo que Dios puso en él amén él Saúl era un villano pero yo no puedo y cuando él le cortó la puntita del manto se preocupó muchísimo y fue ay yo le corté la puntita del manto ay quebranté el manto del ungido de Jehová y se metió en una crisis ¿sabe por qué? por el respeto a Dios no a Saúl al Dios que lo apartó Pablo dice sometas a los pastores no por ellos sino por los que ellos son traten tratenlos bien para que hagan la obra con buen espíritu con buen ánimo y no que hagan la obra por responsabilidad y por otro motivo Dios me ha ministrado en ese sentido con cosas muy elevadas que no me atrevo ni a decirlas públicamente aunque las he dicho por ejemplo la Biblia dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y dice Pablo que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y la mujer a la imagen del varón porque salió del varón y Dios me ha dicho si oigan esto esto no es machismo lo que yo voy a decir ahora no es machismo porque ahora estamos tan enfermos que cuando nos nos predican la palabra lo aplicamos a todos los prejuicios esto es lo que dice la Biblia Dios hizo al hombre a su imagen y así ve Dios al hombre por eso le entregó el señorío de la tierra y por eso aunque no esté de acuerdo con el hombre muchas cosas tolera al hombre como sucede con la poligamia Dios no está de acuerdo que el hombre tenga más de una mujer pero Dios respetó eso y dio leyes para en esos casos y nadie que tuvo más de una mujer le fue bien con una es suficiente no es cierto toda la Biblia que tuvo más de una mujer tuvo problemas quiere decir que Dios tenía razón conviene tener una mujer conviene estamos estudiando que el verbo convenir porque más de una viola el principio de Dios y segundo trae problemas para el hombre pero yo estoy hablando de la autoridad el que está en una posición de autoridad como en este caso que su intención no era buena lo que estaba expresando era algo de prejuicio algo dañino algo pernicioso pero el soberano le estaba usando porque Dios no estaba usando el corazón de Caifás ni el criterio de Caifás ni la intención de Caifás sino la unción de Caifás la posición de Caifás la consagración de Caifás para profetizar a través de su mala intención como cuando Saúl fue a matar a David y entró a Ramá y comenzó a profetizar fue con un pensamiento criminal y salió profetizando sus caminos son perfectos lo que yo quería decir una cosa si una mujer vea un hombre borracho drogadicto un gabazo humano tirado al piso una mujer temerosa de Dios dice humanamente este no vale ni un centavo pero en ese hombre está la gloria de Dios y lo va a respetar no por lo que sino porque el hombre fue creado es gloria de Dios y lo va a respetar imagínense al esposo cuánto lo va a respetar si Dios lo manda a respetar al borracho ese loco que está tirado ahí indigente porque amados en nosotros no hay nada de valor es Dios que le da valor al hombre de acuerdo entonces este hombre profetiza como puede alguien profetizar con una mala intención esa es la soberanía de Dios verdad que es algo extraño esa es la soberanía de Dios lo incomprensible como dice Pablo oh riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables tus caminos quien conocerá la mente de Dios sino el espíritu de Dios que está en él quien puede ser su consejero denle un aplauso al Señor aplausos 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 la Biblia dice en parte conocemos y en parte profetizamos no sabemos cuando estamos profetizando no sabemos cuando Dios está hablando por nosotros y aquí Dios está hablando por este loco endemoniado pero era el sumo sacerdote y estaba diciendo la gran verdad de toda la Biblia que era necesario que un solo hombre un solo hombre muriera por todo el mundo un solo hombre que es lo que conviene mire que fue lo que el hombre dijo versículo 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca esto no lo dijo por sí mismo no era por sí mismo lo que él estaba diciendo una cosa era la intención de él y otra cosa era las palabras que salían de su boca su intención era mala pero las palabras eran de Dios porque contenían el pensamiento central de todo el evangelio que solamente uno podía salvar a la humanidad y era el Cristo de Dios conviene ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por muera por el pueblo y no que toda la nación perezca y esto lo dijo no por sí mismo sino como era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir ¿por qué? por toda la nación y dice y no solamente por la nación sino también para congregar ninguno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos wow déjame un aplauso también de la boca de un hombre con una mente infernal con una intención diabólica Dios toma no su intención sino sus palabras para profetizar de que era era necesario ¿qué es lo que estamos estudiando? lo que conviene era conviene que un hombre muera por toda la nación y por todos los hijos de Dios conviene ¿saben por qué conviene? conviene porque no hay otra manera de hacerlo conviene porque solamente hay una opción porque era uno solo el que podía morir por nosotros no no podían ser muchos porque no había ni un solo justo en la tierra y no había un solo justo y si no había un solo justo mucho menos sobre muchos justos que iban a morir por los demás no había nadie que pudiera los ángeles aunque eran perfectos no podían morir por nosotros los querubines aunque eran perfectos no podían morir por nosotros los serafines querubines arcángeles eran perfectos pero no podían morir por nosotros ¿saben por qué no podían? porque el hombre cuando pecó violó la ley de Dios y la ley de Dios es tan santa como el mismo Dios y solamente uno igual a la ley podía salvar al hombre y el único en el cielo igual a la ley es Jehová Siqueno Cristo Jehová Justicia Nuestra Amén y es Jesús vean lo que dice el capítulo 10 ahí capítulo 10 de Juan él habla que él es de buen pastor y buen pastor la vida da por sus ovejas y mira lo que dice el versículo 15 10 15 de Juan así como el padre me conoce yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este red y la que ellas también debo traer fíjense que tiene que reunir a todo el rebaño en un solo porque están dispersos y él tiene que reunir a todo su rebaño los que están cerca y los que están lejos también tengo otras ovejas que no son de este red y la que ya aquellas también debo traer y oirá mi voz son los gentiles nosotros y habrá un rebaño y un solo pastor los va a reunir en uno a todos los va a congregar a todos él murió para recoger a todos los santos de Dios esparcidos por todos los siglos en todos los tiempos y en todas las geografías por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento lo recibí de mi padre a Jesús nadie le quitó la vida él la entregó entiendan lo que quiero decir él es el cordero que se ofreció antes de la fundación del mundo el libro de Hebreos dice que cuando él se introduce en el mundo vamos a Hebreos escuchen lo que dice aquí están conmigo vamos a Hebreos capítulo 7 leemos el versículo 26 Hebreos 7 26 están conmigo amén miren lo que dice Hebreos 7 26 dice porque el tal sumo sacerdote diga Jesús nos convenía que cosa nos convenía por eso convenía que uno muriera porque era el único que convenía otro no convenía Miguel no convenía Gabriel no convenía Adán no convenía nadie convenía solamente uno nos convenía y aquel que convenía fue el único que cualificaba para morir por todos uno pecó Adán todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios y nadie se puede salvar por sus propias horas pero Dios nos suscitó un poderoso salvador Jesucristo convenía que un hombre el único que cualificaba el único que era igual a la justicia de Dios y el único que en lugar del hombre vivió sin pecado convenía que fuera ese convenía porque no había otro diga conmigo convenía porque no había otro nadie lo podía hacer pero él se ofreció para hacerlo convenía digan conmigo el mismo Dios solo hace lo que conviene y se rige por lo que conviene por eso yo me rijo igual que Dios por lo que conviene y conviene que sea Jesús que sea el único dale un aplauso al Señor escuchen porque tal sumo sacerdote nos convenía oigan porque nos convenía santo diga conmigo santo diga conmigo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos dale un aplauso al Señor ese nos convenía convenía que sea ese por eso Pedro se levantó en el día de Pentecostés y dijo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre no hay otro nombre solo un nombre solo una persona nos convenía podían buscar uno entre millones y no lo va a encontrar amado el camino de la conveniencia es el camino de la perfección el camino de la conveniencia significa que no hay otra opción eso es lo que hay que hacer conviene lo que es necesario hacer no se puede hacer otra cosa en Dios sino lo que conviene no había salvación de otra manera convenía que el único que podía y se ofreció sea el que nos convenga el santo el inocente el que no tenía mancha el apartado del pecado y era más sublime que los cielos la salvación es grande muy grande por lo que logró logró que el hombre pecador se reconcilie con Dios pero la grandeza de la salvación no es tanto su logro sino quien fue el que murió por nosotros ahí está la grandeza de la salvación si es grande lo que logró pero más grande fue lo que se ofreció la vida del inmaculado hijo de Dios eso es lo que te da valor a ti eso es lo que te da autoridad a ti eso es lo que te da el derecho al cielo a ti eso es lo que tú cantaste que el velo se abrió y ahora puedo entrar y ver su gloria y participar de su gloria y cantar a él amén no tratemos de buscar otro camino él dijo yo soy el camino y porque él dijo que él es el único camino él sabía quien era él me conviene andar por ese camino es el único camino lo que conviene es lo único en ningún otro hay salvación no hay otro nombre debajo del cielo de la tierra dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente en Cristo comienza a entender la dimensión de la palabra conviene y lo vamos a estudiar por toda la Biblia y verán muchas cosas de lo que conviene no hay opción lo que conviene lo que conviene yo quiero decirte que en Dios no hay muchas cosas que convienen solamente una cosa conviene y es la voluntad de Dios lo que Dios eligió lo que Dios decidió hacer eso es lo que conviene Dios nos ha puesto a elegir entre muchas cosas Dios nos ha presentado diez salvadores para que elijamos uno conviene que un solo hombre el único comienzan a entender la palabra conviene tal pontífice nos convenía conviene que uno solo ese es el único que conviene saben lo que yo le digo a Dios a veces en oración no se rían de mi que no estoy loco yo le digo al Señor a veces orando Señor yo sé que solamente hay un Dios y eres tú pero si hubieran más dioses te eligiera a ti estoy loco usted haría lo mismo si hubiera Júpiter hacer a Diana de los Efesios Zeus esos dioses yo diría Jehová el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y de Israel ese es mi Dios amén pero como no hay otros dioses me conviene adorar a uno solo a Jehová de los ejércitos amén 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 Señor la iglesia está entendiendo lo que conviene lo que conviene estos son un montón de sabios porque los sabios eligen lo que conviene estos son videntes tienen revelación porque saben elegir lo que conviene el que sabe elegir lo que conviene no anda cuál 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 es el camino cuál es el camino ustedes conocen el camino andad por él yo soy el camino conviene que creamos el evangelio Pablo dice no hay un solo evangelio aunque muchos han creado otros solamente hay un solo evangelio y él lo dice así Pablo usa tres palabras Pablo dice el evangelio de Dios y después y después dice nuestro evangelio y después dice mi evangelio ese Dios es nuestro pero también es mío que hermoso es saber lo que conviene el que sabe lo que conviene no anda confundido no anda por aquí por allá por acá por acá entre todas estas cosas que yo elijo que yo elijo no 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 tú sabes conviene que un solo camino una sola verdad una sola vida un solo propósito un solo Dios y Padre de todos un solo Señor Jesucristo una sola esperanza una sola fe un solo cuerpo oye Israel el Señor tu Dios el Señor uno es uno uno es uno es uno es yo estaba perdido y el Señor me reveló el camino que conviene porque solo hay un camino yo estaba errado y el Señor me reveló que solamente había una verdad yo estaba muerto y el Señor me mostró que solamente convenía seguir una vida Cristo es la vida conviene conviene yo estoy aquí porque uno murió porque uno resucitó y porque el Padre me lo reveló a mí y a ti no había otro más que lo pudiera hacer y el único que lo podía hacer por mandamiento del Padre decidió hacerlo gracias sean dadas a Dios por Jesucristo amén amén yo ando en lo que conviene tú andas en lo que conviene no hay confusión cuando usted anda en lo que conviene porque aunque yo elegí fue porque Dios eligió primero y yo elegí lo mismo que Dios eligió diga conmigo yo estoy siguiendo el camino que conviene estoy tomando la decisión que conviene y mi decisión es Cristo dar un aplauso al Señor aleluya mi alma te alaba Jehová y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador amén amén aleluya vas amaraba y aboró quita amaraba amén gócese la iglesia en Dios Dios nos eligió en Él hay una sola elección hay una sola redención hay un solo camino hay un solo Dios hay un solo que podía morir el que nos convenía convenía que el que convenía se entregara por nosotros convenía que el único que convenía se entregara por nosotros así que yo ando yo ando en el camino de la conveniencia no la conveniencia mi egoísta sino la conveniencia de Dios el cual eligió por mí dale otro aplauso al Señor amén ahora voy a orar Padre bendito Dios eterno gracias por tu palabra sabía que había un mensaje ahí y vamos a seguir espigando enseñanzas porque cuando tú dices a tus mensajeros ahí hay un mensaje hay un tesoro búscalo escarba ahí búscalo desentierralo tú lo revelas Señor que no se nos olvida la palabra lo que conviene lo que conviene glorifica a Dios lo que conviene es beneficioso lo que conviene edifica lo que conviene es noble es el Eva ay es digno lo que conviene porque lo que lo que conviene es tu voluntad lo bueno lo justo lo verdadero lo sublime lo perfecto lo santo gracias oh Dios gracias 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 sigue enseñándonos Dios sigue enseñándonos Dios gracias por Jesucristo convenía que Él muriera convenía era lo único convenía que aquel que cualificaba sea el que muriera por nosotros el que se ofreció el único Jesús gracias gracias oro por ti mi hermano mi hermano y pido a Dios que te muestre el camino de lo que conviene en este contexto Jesús es lo que te conviene Jesús es lo que te conviene es el camino es el camino que te conviene la verdad que te conviene la vida que te conviene la decisión que te conviene que Dios te bendiga que Cristo siempre sea tu decisión y lo que convenga tu vida en el nombre de Jesús aleluya amén 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 y amén O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.